fíjate este tambucho, que bárbaro, porque fíjate vos el espacio que tiene acá yo voy a tratar de mostrar mirá lo que sale de adentro fíjate que tranquilamente podés llevar una caña de tres tramos fíjate vos el largo que tiene esto y fíjate que supera la caja sin la capacidad de metro es impresionante la capacidad que tiene acá ahí va, acá podés llevar una caña tranquilamente más pequeña, tipo spinning esto a modo ilustrativo, no es cierto así que tenés el delantero y de tanto el del medio con gran capacidad bueno Marcelo, muchísimas gracias realmente por tu buena onda todo lo que has trabajado para darnos un poco de entretenimiento a mí y a los amigos suscriptores realmente un trabajo excepcional sé que te llevó muchas horas, mucho tiempo exculpación, lo disfrutás también gracias por ver el video gracias por ver el video